¡Vamos a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor! Mi amigo está, no me hiciste esquinar, pero yo sé que hay cabancias que nos vemos en el mundo sin caravar. No quiero para volar mi amor, vamos a brillar 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 mi amor, voy a bailar el romper el ritmo de tu amor.